Uno periodista de una cadena externa a la Casa Blanca informó este día jueves que el presidente Donald Trump anunciará el viernes el cierre temporal de la frontera con México, mientras que el Departamento del Estado pidió a los estadounidenses no viajar al extranjero y que si se encuentran en países en los que todavía hay vuelos comerciales, regresen de inmediato. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios. La periodista Weijia Yang informó en su cuenta de Twitter que se espera que Donald Trump anuncie este día viernes que la frontera entre Estados Unidos y México se cerrará temporalmente posa tráfico, que no es esencial, pues el acuerdo será similar al de Canadá con excepciones para el comercio y el personal esencial. Esa fue hasta la tarde del jueves, pues fue una única fuente periodística con esa versión. Sin embargo, el Departamento del Estado sí emitió una alerta de viaje de nivel 4. Esto por razones sanitarias, en la cual pide a los estadounidenses abstenerse de viajar al extranjero y si se encuentran en países en los que todavía hay vuelos comerciales, regresen de inmediato a su país. El Departamento del Estado también aconseja a los ciudadanos estadounidenses que inviten todos los viajes internacionales debido al impacto global que trae el COVID-19 o también conocido como el coronavirus. En los países donde las opciones de salida comercial aún permanecen disponibles, pues los ciudadanos estadounidenses que viven en los Estados Unidos deben coordinar el regreso inmediato, a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un periodo indefinido. También indicó que los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero deben evitar todos los viajes internacionales. Pues el Departamento del Estado informó que muchos países están experimentando brotes de COVID-19 e implementando restricciones de viaje y cuarentenas obligatorias, cerrando fronteras y prohibiendo la entrada de no ciudadanos con poca anticipación. También indicó que las aerolíneas han cancelado muchos vuelos internacionales y varios operadores de cruceros han suspendido las operaciones o cancelado los viajes totalmente. Si elige viajar internacionalmente, pues sus planes de viaje pueden verse gravemente afectados. Entre otras noticias, Donald Trump promete nuevas ayudas económicas en contra del coronavirus. El presidente Donald Trump ha destacado este día jueves la urgencia de ganar esta batalla en contra de la pandemia que trae el coronavirus. Fortalecer la economía, mientras el Congreso negocia un tercer paquete de estímulo económico, el cual incluirá cheques de hasta 2.400 dólares para familias trabajadoras. No es una batalla financiera, es una batalla médica, y tenemos que ganarla. Fue así como se intenció Donald Trump, quien repitió que la respuesta de su gobierno ha sido fenomenal, aun cuando el país atraviesa un terreno no explorado. Estamos trabajando con el Congreso para proveer un mayor alivio adicional a los trabajadores, pequeños negocios e industrias que están siendo más golpeadas. Fue así como afirmó el mandatario al expresar confianza en que los estadounidenses pronto regresen a la normalidad. El mandatario señaló que el secretario del Tesoro, Stephen Munchin, se desplazó al Capitolio con su equipo para continuar con las negociaciones bipartidistas para un tercer paquete de estímulo económico. Estamos trabajando con demócratas y republicanos. Les cuento que hay mucha buena voluntad. Algunos dirían que esto es un acto de Dios, pero yo lo vería como algo que ocurrió y simplemente tomó por sorpresa a todo el mundo. Fue así como lo dijo el mandatario. Pues también rechazó críticas de que la administración esté poniendo más énfasis en las corporaciones. También afirmó que su gobierno no quiere escoger a ganadores y perdedores, sino que los trabajadores se beneficien. En ese sentido, pues Donald Trump dijo que apoya la idea de que en el tercer plan económico se llegue a incluir una cláusula con restricciones de una manera en la que las grandes corporaciones no utilicen estos fondos. Por ejemplo, para la recompra de acciones. Pues Donald Trump consideró que el nuevo paquete económico de aproximadamente un billón de dólares será suficiente, pero todo dependerá de los avances en el frente médico del combate al coronavirus. Para el mandatario, la advertencia de Munchim de que la tasa de desempleo podría dispararse por lo menos el 3,5 que es en la actualidad al 20%. Es el peor de todos los escenarios y que no cree que iba a llegar a ocurrir. También vaticinó que cuando desaparezca el virus la economía será fantástico, pues esto se lo consideraría como un alivio para los trabajadores. Según economistas, la pandemia global del coronavirus será más que un estornudo en la economía ante la amenaza de una recesión, mientras las empresas comienzan a anunciar despidos masivos o severas reducciones a los horarios laborales. En declaraciones a Noticias Telemundo, el economista Mike Hicks de la Universidad Estatal Ball de Indiana advirtió de que sin duda los hispanos estarán entre los más afectados porque muchos se concentran en el sector del turismo y de servicios. Los trabajadores o empleos de bajos salarios tienen menos posibilidades de calificar para una compensación por desempleo o reciben menos si es que califican, pues estos trabajadores probablemente afrontan mayores gastos con sus hijos dentro de casa y muchos tienen ahorros menores para aguantar. Pues las familias hispanas, que suelen ser más numerosas que el promedio, podrían también afrontar más dificultades en un sector laboral deprimido. Desde principios del mes de marzo, el Congreso ha respondido a la pandemia en fases, esto con paquetes de estímulo económico para lograr evitar una mayor descalabrización económica. El primer paquete de ayuda, conocido como la fase 1, fue de 8.300 millones de dólares, principalmente para ayudar a las agencias federales a responder a la crisis, aunque también tuvo un desembolso de 500 millones para que los proveedores de Medicare ofrecieran servicios de telemedicina a ancianos. El segundo paquete, o también conocido como la fase 2, el cual fue firmado el día de ayer, contiene unos 100.000 millones de dólares. Este incluye dos semanas de días de enfermedad con pago y hasta tres meses de licencia por emergencias médicas o familiares, pruebas de diagnóstico gratuitas para todos, incluso para personas sin seguro, más fondos para subsidios de desempleo y cupones de comida, también más ayudas para el Medicaid para los estados. Y por último tenemos el tercer paquete, o llamado fase 3, que es el objeto de acaloradas negociaciones en el Congreso. Podría superar el billón de dólares, aunque el monto total y su distribución podrían cambiar. La propuesta republicana que fue presentada por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, incluye pagos directos de 1.200 dólares para individuos y ayudas para negocios. Las parejas casadas recibirían un cheque de hasta 2.400 dólares y otros 500 dólares por cada hijo menor de edad. Estas ayudas se aplicarían de forma escalonada dependiendo del ingreso familiar. Así el monto llegaría a disminuir paulatinamente para personas con salarios de al menos de 75.000 dólares al año, y no habría ayuda para aquellas con salario bruto superior a los 99.000 por año. Para parejas casadas, la ayuda disminuiría con salarios de al menos 150.000 dólares al año, y no habría desembolso para aquellas que ganen más de 198.000. La medida republicana, en todo caso, tendría que ser ajustada a través de negociaciones, las cuales comenzarán el día de mañana con la bancada demócrata. Ambos partidos han dicho que quieren ayudar a los trabajadores y a los negocios más golpeados por la caída en la demanda a causa de esta pandemia, y también proveer más fondos para el sector de salud. Desde el Pleno del Senado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, dijo que ante todo su bancaria dará prioridad para la fase número 3, al bienestar de todos los trabajadores en las industrias y sectores de la economía. Es una masiva infusión de recursos al sistema de salud y más ayudas para los estudiantes mediante la suspensión de pagos de préstamos. Gracias por ver el video.